Resulta que en una ocasión vino Chabelo a la ciudad de Los Ángeles, California y dice Minerva que lo mandó a volar. ¿Por qué Minerva? Porque se portó muy, pero muy mal. Entonces, el último día, todos me decían, ¿cómo lo aguantas? ¿Pero cómo lo aguantas? Pero el último día me las paga. El último día no se quería ir y le pasé a la hora. ¿Pero por qué no se quería ir? Pues nomás por sus... Por sus chorcitos. Ándale, exacto, ¿no? Entonces le dije, no importa, no se vaya. Así que no va a tener ni camioneta, ni otro boleto. Como quiera, usted puede quedarse a terminar de desayunar. Que se levanta en friega. De venida, le trajimos una camioneta así bien bonita, de lujo, ¿sabes? Y a los de la hora pico, que venían también, les dimos pues la guajolotera, ¿no? De esas, ajá. Pues que les digo a los muchachos, ¡Ey, súbanse a la otra camioneta! ¡Ay, neta! Sí, decía, la buena, sí, 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 súbanse. China, van bien contentos. Y cuando llega Chabelo con sus maletotas así caminando el solito, que vi en la camioneta guajolotera y no sabes. Estaba pero enojadísimo, pero se lo van a... Pero ¿por qué habían traído a Chabeles en esa ocasión? Porque era un premio en la trayectoria de la televisión mexicana. Y pues, ¿quién más, no? Chabelo. Chabuelo. Chabuelo, que ya ese va a enterrar a todos los que vienen, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya se murió nomás que no se acuesta. Exacto. Bueno, son anécdotas que un día quiero invitar a Minerva, que me las platique en la radio, pero le saca como si fuera la regaña. Ah, imagínate. Cuéntame las historias que mucha gente ni sospecha que pasan en la vida. Menos la mía, ¿eh? ¡Adiós!